Hola, bienvenido a la tercera temporada del Menos 2 Música. Mi nombre es José Ignacio Flores y vamos a empezar con la primera noticia. Hace 6 años la banda chilena Chanchón Piedra publicó su último disco con canciones originales. Tras una larga espera, el cuarteto, Oriundo de la Cisterna, anunció el inicio de la grabación de su nuevo disco el pasado martes 5 de abril. Cabe recordar que la banda editó en 2011 Otra Cosas con Guitarra, compuesto por nuevas versiones del clásico del folclore chileno. Aún no hay detalles del nombre, músico invitado ni fecha de publicación del álbum, pero sin embargo, esta es una gran noticia para todos esos fanáticos del fan rock chileno. Para seguir con las noticias, la banda británica Neil Pudel, pionera del Green Core, aterrizará en Chile en su tour sudamericano 2016 para presentarse el jueves 30 de junio en el Teatro Cariola. La agrupación, formada a inicios de los 80 en Inglaterra, incorpora su propuesta sonora de elementos del hardcore punk, crash punk y death metal, creando ritmos desenfrenados acompañados de un potente crítica sociopolítica. Las entradas para el concierto están disponibles a través del sistema Punto Ticket y sin cargo por sistema en el Teatro Cariola. Ahora tengo una noticia para todos los fanáticos de Queen, porque el show legendario que hizo la banda británica el 24 de diciembre de 1975 llegará a Chile en una versión restaurada y remasterizada. Junto con imágenes inéditas de la época, la actuación titulada Queen and I in Bohemia registra el punto culmine del año más agitado y emocionante hasta ese momento en la carrera de la banda. La película no solo incluye éxitos como Killer Queen, Lear y No I am Here, sino que también contiene el primer registro en vivo del clásico Bohemian Rhapsody, que los británicos habían lanzado en octubre de 1975. La película tiene una duración de 90 minutos y se exhibirá en exclusiva el jueves 5 y lunes 9 de mayo a las 21.40 horas. En los complejos cinemar de todo el país. Si quiere asistir, la cadena habilitó la preventa de entradas con butaca numerada en su sitio oficial y en las boleterías de los complejos. Volviendo a las noticias nacionales, en una gira veraniega que abarcó nonte, centro y sur del país, el multipacético Pedro Piedra vuelve a dar dos shows en el sur del país, confirmando en Temuco y Goyaique. La primera de estas fechas que se desarrollará en el Centro Cultural de Goyaique este sábado 9 de abril a partir de las 18.40 horas. Esta presentación se dará en el marco del Festival de Cine de la Patagonia y será de carácter gratuito. Mientras que la segunda se fijó para el viernes 22 de abril desde las 20 horas en el Teatro Municipal de Temuco, con un valor de 5.000 pesos. Las entradas pueden conseguir el mismo recinto. Para ambos jornadas se espera que el músico Santi Aguino saque a relucir lo mejor de sus tres discos solistas editados a la fecha y también muestra algunos adelantos de su próximo proyecto que estaría listo a finales de este año. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Me despido sin antes recordarles visitar nuestra página domadores.cl y suscribirse al canal acá abajo. Los espero la próxima semana con nuevas informaciones. Esto fue Menos 2 Música. ¡Hasta luego! ¡Gracias!